¿Es una costumbre hacer los goles a River? Porque también lo pasaban en estudiantes. Una costumbre. Sufrir muchísimo ese partido. A tal punto que... Obviamente el objetivo y el objeto de todo esto es que Racing pueda volver a participar del torneo. Así que bueno, está en manos del juez la resolución final. Si bien matemáticamente no estamos ya por lo que falta y por lo que uno va vilumbrando, me parece que ya no tenemos más posibilidades. No, ha seguido l'alpione. Ecco, furbisce in piedi. Cerca de reanimar los suyos. Pero creo que Crespo todavía haya demostrado de tener un gran esfuerzo del juego. Gracias. Gracias por ver el video.